En nombre de Dios y de la patria, se abre la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado. Buenos días a todos, a todas quienes también nos siguen a través de TV Senado. Hoy día nos acompaña el Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, a quien le damos la bienvenida. Al señor Juan Carlos Muñoz, también a su jefe de gabinete, señor Roberto Flores, y a su coordinadora legislativa, la señora Viviana Díaz. También están presentes del Congreso de la Biblioteca Nacional los analistas, señora Yangel Gutiérrez y señor Nicolás García. Saludamos también a los senadores, a sus asesores, asesoras, y a la Secretaría Ejecutiva. ¿Tenemos cuenta, Araceli? No, Presidenta, no hay cuenta. Solo el proyecto que está en tabla para hoy, que es para continuar con el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que regula las aplicaciones de transporte remunerado a pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten, correspondiente al boletín 11.934-15. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a continuar revisando el boletín 11.934-15 sobre aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros. Habíamos quedado en la sesión anterior, en la indicación número 24 del Ejecutivo. Ah, perdón. Vamos a comenzar con la 18, que ahí tenemos que, pues por un tema de coherencia de la ley, le voy a dar la palabra a la Secretaría Ejecutiva. Araceli, luego pasamos a la indicación 24. La indicación número 18 del senador Juan Rieselbergue recae en el artículo quinto, y es en esta disposición se agregó un inciso final que corresponde a la indicación 17 que fue aprobada por unanimidad. Y a continuación venía la indicación número 18, que es para eliminarlo. Esta indicación en realidad es contradictorio con lo ya aprobado y no está votada. Yo entiendo que deberíamos rechazarla porque es contradictoria con la indicación 17 que aprobamos. La retira, senador, muchas gracias. Pasamos entonces, retirada la indicación, pasamos a la indicación número 24. Le voy a pedir a la Secretaría que le dé lectura para partir con su análisis. Bienvenido, senador Kuzanovic. Buenos días. La indicación 24 del presidente de la República recae en el artículo séptimo, que es para reemplazar el inciso cuarto por el siguiente. Las antigüedades de los vehículos para la primera inscripción, para su reemplazo y para la antigüedad máxima de operación serán establecidas mediante el reglamento. A este inciso se presentaron además las indicaciones 25, 26, 27, 28 y la indicación 29 que está retirada. Y quedaron pendientes en espera, digamos, de una nueva redacción del Ejecutivo, en especial, digamos, para consignar en la historia de la ley, la antigüedad, los conceptos que se considerarían para establecer la antigüedad en el reglamento. Ayer se recibió una proposición del Ejecutivo que dice, las antigüedades de los vehículos para la primera inscripción, para su reemplazo y para la antigüedad máxima de operación, serán establecidas mediante el reglamento. Y se agrega, estas antigüedades deberán ser como máximo las establecidas para los vehículos que presten servicios de taxi. Y además, una constancia para la historia de la ley que señala que se toma en cuenta el desgaste del material, los planes de descontaminación y las excepciones, y las excepciones consideran dar más flexibilidad a las zonas extremas. Muchas gracias, Araceli. Le voy a dar la palabra al Ejecutivo. Ministro, tiene la palabra. Sí, efectivamente, esta fue una indicación en la cual lo que sugerimos fue más bien homologar, ¿cierto? En el reglamento, salud, la antigüedad de estos vehículos, la de los taxis. Se planteó la pregunta de, bueno, que por qué no podríamos dejar eso por escrito en el texto, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Y me parece que queda bien de esa manera. Quiere dejar claro el espíritu de lo que tiene que haber en el reglamento, y por lo tanto debería dejarnos tranquilos respecto de lo que allí se indique. Muchas gracias, ministro. Bueno, se ofrece la palabra sobre la indicación 24. Yo entiendo que la antigüedad de los vehículos, que son parte de las plataformas, lo entendemos, claro, como algo dinámico, está el tema de la zona, los planes de contaminación, la congestión vehicular, y por eso se hace necesaria esta flexibilidad que le otorgamos finalmente al reglamento, la facultad para regular eso. Yo quiero valorar también que con la indicación que ha hecho el Ejecutivo, se pone un techo a la antigüedad máxima de los autos, asimilándola a lo que se exige también para taxis, que era algo que también hemos escuchado de los gremios. Se ofrece la palabra sobre el tema, si no lo vamos... Ministro. Sí, una cosa que no comenté, que lo comenté en la sesión anterior, es que además estamos incorporando una antigüedad máxima para la operación, no solamente para la inscripción y el reemplazo, sino que también para la operación, de modo que no tengamos vehículos operando, que también es algo que se exige en el caso de los taxis. Entonces también aquí hay un segundo elemento que está siendo incorporado, que yo debería destacar mi comentario previo. Muchas gracias, ministro. Si no hay más comentario, voy a colocar en votación la indicación número 24 del Ejecutivo. En votación. En votación la indicación número 24, que recae en el inciso cuarto del artículo séptimo, para reemplazarlo por lo siguiente. Las antigüedades de los primeros vehículos para la inscripción, para su reemplazo y para la antigüedad máxima de operación, serán establecidas mediante el reglamento. Senador Kuzanovic. Yo me abstengo con las mismas razones que planteé la desplazada y no estoy de acuerdo con la ley y la manera de enfocar el problema. Creo que es un mal diagnóstico y es una mala solución al problema. Esto no es un nuevo sistema de transporte, es un nuevo sistema llamado vehículo de transporte, por lo tanto, tiene otra solución que se hubiera solucionado muy simplemente a través del decreto ley 2.12. Gracias. Senador Juan Luis Elberi. A favor. Senador Castro. A favor. Senador Presidente. Voto a favor. A favor. Entonces, está aprobado. Tres votos a favor y una abstención. Ahora, en esta indicación, aquí en la Secretaría habíamos propuesto hacerle una pequeña modificación, más bien es una adecuación formal. Entonces, deberíamos entender la aprobada con modificación. Exactamente. ¿Ya? Entonces, aprobada con modificación el artículo 24. La indicación 24. A continuación, viene la indicación 25 de la senadora Rincón para reemplazar la expresión 3 por 5, la 26 de la senadora Gatica para reemplazar el guarismo 5 por 4 de la senadora Rincón para sustituir la frase en un superior a 5 años en caso de reemplazo por la siguiente, en caso de reemplazo se aplicarán las mismas exigencias prescritas para los taxis básicos o cualquiera de sus modalidades. Y la indicación 28 de la senadora Sepúlveda para reemplazar la frase a 5 años en caso de reemplazo por 5 años en caso de reemplazo o a 3 años si el reemplazo fuera para los vehículos inscritos en la región metropolitana. Y la indicación 29 que está retirada. Estas indicaciones versan sobre la misma materia y la sesión pasada se acordó de dejarlas pendientes hasta ver la indicación del ejecutivo. Gracias. Gracias, Araceli. Claro, con la indicación que acabamos de aprobar, la indicación número 24, se establece todas estas condiciones en un reglamento y se establecerá el guarismo y por lo tanto estas indicaciones 26, 27 y 28 deberían ser rechazadas por quienes aprobamos la indicación 24. Entonces voy a poner en votación las indicaciones 26, 27 y 28 porque la 29 fue retirada en votación. Senador Kuzanovich. Senado Fabi Solveñe. Senado Castro. Presidenta. En contra. En contra. Está rechazada por tres votos y una abstención. Ahora cambiamos. Ahora debiéramos ir a la, llegamos hasta la indicación número 40, corresponde, correspondería a ver la 41. 41. La 41. Voy a pedirle a la secretaría entonces que dé lectura al, ya estamos en los transitorios, ¿no? Sí, a la indicación número 41 de este proyecto de ley. La senadora Rincón. La, al artículo segundo transitorio, se presentaron dos indicaciones. La primera de la senadora Rincón para reemplazarlo por el siguiente. Artículo segundo. Durante los seis primeros meses de vigencia de esta ley, las empresas de aplicación de transportes deberán inscribir a los conductores y a los vehículos que presten servicios en el registro. A que alude el artículo segundo. Transcurrido dicho plazo, la inscripción de nuevos conductores y vehículos se suspenderá por el término de cinco años de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de esta ley. Y la indicación 42 del senador Fán Rieselberghe para eliminar el siguiente texto. Transcurrido dicho plazo, la inscripción de nuevos conductores se suspenderá por el término de 18 meses. Durante ese tiempo, solo será admisible la inscripción de nuevos conductores que reemplacen aquellos que se den de baja del registro. Al término del referido plazo de 18 meses, los conductores de vehículos adscritos a las EAT podrán inscribirse en el registro a menos que de que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones defina fundadamente la suspensión de las inscripciones en el registro por el plazo que determine de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de esta ley. Muchas gracias, Araceli. Le voy a dar la palabra al Ejecutivo sobre... Empecemos por la indicación 41. Sí, este es un plazo que hemos propuesto que permite recuperar, recoger información respecto a una industria a la cual no tenemos ningún antecedente, ningún dato. Y creemos que 18 meses es un plazo prudente para poder recuperar toda esa información y en base a eso proceder con eventuales congelamientos que pudiesen ser a lo mejor a continuación. Como lo hacemos en los casos de los taxis. Pero nos parece necesario este plazo y en ese sentido nos parece que llevar a cinco años, como propone la senadora Rincón, es un periodo demasiado extenso como para poder hacer ese proceso. Y por otro lado, creemos que de todas maneras es necesario y por eso es que queremos insistir con el artículo tal cual está. Gracias, ministro. Se ofrece la palabra. La idea de la indicación es conocer cuántos conductores efectivamente trabajan a través de plataformas. Por eso un plazo de 18 años, no cinco años. Y la facultad, o sea, 18 meses, rectifico, y no cinco años. Y la facultad, en todo caso de cerrar o no el parque, sigue estando en el ministerio, ¿no? Exactamente. Y algo que uno podría hacer a continuación. Pero por el momento lo que estamos proponiendo es que durante 18 meses eso nos da un periodo de recibir esta información y poder reconocer cuál es el tamaño de este parque y en base a eso poder tomar decisiones. Ministro, hoy día no hay ninguna información o estimado de... Hay estimaciones, pero normalmente son basadas también en lo que las empresas nos reportan, que también es descurrible, no sabemos. Además hay hartos conductores que tienen más de una aplicación. Entonces, si yo simplemente los sumara, podría estar encurriendo en un severo doble conteo. Entonces, la verdad que no tenemos mucha información y que no tenemos un plazo de valor para poder recuperarlo y en base a eso continuar. Una línea base. Muchas gracias, ministro. Se ofrece la palabra. Si no, voy a colocar en votación el artículo, la indicación 41. En votación la indicación número 41 a la senadora Rincón. Senador Kuzanovic. No, con Rizal Bergui. Senador Castro. Presidenta. En contra. En contra. Ya. Rechazada. Tres por una abstención. Pasamos. Entonces, aprobó. Rechazada la indicación 41. Vamos a la indicación 42 que se dio lectura del senador Van Rizal Bergui. Ministro, tiene la palabra. Bueno, el argumento es equivalente. Yo pensé que había abordado ambos al mismo tiempo. En el fondo, si nosotros eliminamos esto, nos generaría un permanente, ¿no es cierto?, de recepción de antecedentes que nos impediría poder tener esa información. Por lo tanto, nos parece razonable mantener el plazo de dieciocho meses como está propuesto. Ok. Sí, la lógica es distinta. Sí, propongo que por la misma votación. Ah, entonces, en votación, artículo, indicación veintidós, cuarenta y dos. Sí. Está bien. Senador Kuzanovic. Sí. La postura se defiende. Senador Van Rizal Bergui. Ah. Ahora órdenes. En contra. Ya. Aquí vamos a tener que repetir la votación porque no se alcanza el cuórum. Entonces, se requiere, porque la abstención habría que sumarla a una de las dos posiciones. Si la sumamos al voto a favor, se produce un empate. Tenemos que repetir la votación. Tenemos que repetirla ahora y si no tenemos resultado ahora, tendríamos que repetirla en la próxima sesión. No, 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 no. Ya pendiente para la próxima sesión. Pasamos al siguiente indicación, por favor. Después tenemos en el artículo tercero transitorio, se presentaron cinco indicaciones. La primera es la indicación número cuarenta y tres de la senadora Rincón para eliminarlo. Después, la indicación cuarenta y cuatro del senador Van Rizal Bergui para reemplazar la expresión dieciocho meses por la expresión veinticuatro meses. De la senadora Sepúlveda, la indicación número cuarenta y cinco para reemplazar el guarismo dieciocho por doce. De la senadora Gatica, la indicación número cuarenta y seis para agregar después del punto aparte, pasando a ser seguido el siguiente texto. Sin embargo, durante este periodo, los conductores adscritos a la Gat deberán obtener un documento otorgado por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que dé cuenta que se encuentre inscrito o desarrollando un curso habilitante para obtener la licencia profesional a que se refiere el inciso primero del artículo sexto de esta ley en algún organismo técnico de capacitación autorizado de conformidad a lo establecido en el reglamento. Y la indicación cuarenta y siete de la senadora Sepúlveda para agregar antes del punto aparte la siguiente frase, o bien un documento otorgado por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que acredite que el conductor adscrito a EAT a la fecha de entrada en vigencia de la ley se encuentra desarrollando un curso habilitante para su obtención. Sí, de nuevo nosotros creemos que si se consideran los plazos de implementación de dieciocho meses parece un tiempo razonable para adaptarse a los conductores de aplicaciones extenderlo a veinticuatro meses implicaría aumentar en seis meses más los plazos para la adaptación de los conductores creemos que disminuirlo generaría efecto también de atochamiento en las municipalidades es un tema que debiéramos considerar y por lo tanto dieciocho meses parece un plazo prudente que uno gustaría mantener que creemos que es adecuado para efectos de darle el tiempo a los conductores que puedan acercarse a los municipios y llevar adelante este proceso. Gracias Ministro Después le voy a pedir ayuda a la Secretaría porque hay indicaciones en un sentido y en otro solo por el orden de la votación pero esto tiene que ver con la exigencia de la licencia profesional a los conductores de plataformas entonces yo entiendo son los dieciocho meses son los que proponen el ejecutivo a mí me parece irrazonable pero además están los meses del reglamento o sea incluso más dieciocho más nueve se ofrece la palabra yo voy a probar entonces la Secretaría para ver porque son varias indicaciones tienen sentidos distintos la primera indicación sería para eliminar este artículo tercero para eliminarlo no hay exigencia pongamos en votación entonces esa es la indicación la indicación número cuarenta y tres senador senador en contra senador Castro en contra rechazada tres por una abstención a continuación la indicación cuarenta y cuatro del senador para reemplazar la expresión dieciocho meses por la expresión senador en función de las modificaciones del reglamento retiro la indicación muchas gracias senador retirada la indicación cuarenta y cuatro entonces el senador va en resolver pasamos a la siguiente indicación cuarenta y cinco de la senadora Sepúlveda para reemplazar bueno es igual a la anterior para reemplazar el guarismo dieciocho cambia dieciocho por doce a las condiciones ahí sería muy complejo con las municipalidades en votación entonces indicación cuarenta y cinco senador Kuzanovic lo tengo senador Juan Luis Elvergue senador Castro en contra presidenta en contra de la indicación rechazada tres votos y una abstención a continuación la indicación cuarenta y seis de la senadora Gatica para agregar después del punto aparte pasando a ser seguido el siguiente texto sin embargo durante este periodo los conductores adscritos a la Gat deberán obtener un documento otorgado por el ministerio que dé cuenta que se encuentra inscrito desarrollando un curso habilitante para obtener la licencia profesional a que se refiere el inciso primero al artículo sexto de esta ley en algún organismo de capacitación autorizado de conformidad a lo establecido en el reglamento muchas gracias Araceli ministro sí entendiendo el espíritu de lo que se propone que es de alguna manera procurar que los conductores darle la señal de que pueden ir avanzando rápidamente en esto de hacer los cursos que en ese sentido parece razonable a nosotros lo que nos preocupa y por eso proponemos retirar rechazar la indicación es que un poco letra muerta no tenemos ninguna forma de poder fijar entendiendo la idea la verdad que como no tenemos capacidad nosotros proponíamos retirar la indicación o sea rechazar muchas gracias ministro efectivamente es muy compleja la fiscalización respecto de de la aprobación de una indicación de esta naturaleza en votación e indicación número cuarenta y seis y cuarenta y siete no la cuarenta y siete solo la cuarenta y seis es similar es muy similar demos lectura a la cuarenta y siete y vamos a poner votación ambas de la senadora Sepúlveda para agregar antes del punto aparte la siguiente frase o bien un documento otorgado por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que acredite que el conductor adscrito a la EAT a la fecha de entrada en vigencia de la ley se encuentra desarrollando un curso de votación en votación votación la indicación cuarenta y seis cuarenta y siete senador Cusano senador Juan Luis Elberge senador Castro presidenta en contra están rechazadas las dos por tres votos y una actualmente viene el artículo cuarto transitorio al que se presentaron dos indicaciones el artículo cuarto transitorio establece durante los primeros treinta y seis meses de vigencia de la presente ley no será exigible la antigüedad máxima de los vehículos de tres años a que se refiere el inciso final del artículo séptimo y se aceptará la inscripción en las EAT de vehículos de hasta seis años de antigüedad los que a la fecha de término del referido plazo deberán ser eliminados o reemplazados por vehículos que cumplen el requisito señalado en el artículo séptimo la indicación cuarenta y ocho del presidente de la república es para eliminar este artículo quinto transitorio pasando a ser el artículo cuarto transitorio y el senador eliminarlo o sea cuarenta y ocho y cuarenta y nueve tienen el mismo sentido sí ok gracias senador en votación la indicación cuarenta y ocho del presidente de la república para eliminar el artículo cuarto transitorio pasando al artículo quinto transitorio a ser el artículo cuarto senador Kuzanovic ya senador la cuarenta y ocho presidenta voto a favor entonces está aprobada sin modificación tres votos a favor y una abstención y no se da el tema del artículo de dos indicaciones que sería la la treinta y seis que está indicación treinta y seis sí la indicación treinta y seis es que es el mismo no 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 esa es la indicación treinta y seis perdón si es otro número no 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 indicación le voy a dar la palabra al senador van reselver gracias presidenta asumiendo de que hoy día no vino el reemplazante de el senador Iván Flores ya y asumiendo cuál va a ser la votación del senador Iván Flores o de quien lo represente ya en función de aquello para no trabar la el despacho del proyecto yo retiro la la indicación pendiente por ese motivo no porque este favor la dieciocho la indicación y se agradece también la buena reposición senador y la cuarenta y dos yo también quisiera agradecer el gesto porque nos permite agilizar una ley que si no quedaría trabajada por una cosa chiquitita así que muchas gracias senador ahora vamos a pasar a la indicación número cuarenta y dos donde tenemos una situación similar a la que acabamos de superar le vamos ok excelente entonces hemos ya terminado con la revisión y votación de las indicaciones del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que regula las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten yo le quiero agradecer a cada uno de los participantes por su trabajo para nosotros un proyecto de gran relevancia estamos regulando un espacio que durante mucho tiempo efectivamente no se habían establecido condiciones nosotros esperamos que con esto reconocer una realidad que las aplicaciones sigan funcionando pero bajo reglas que sean claras y también creemos que se generan mejores condiciones también para los conductores para el trabajo de las aplicaciones y también se ha logrado homologar algunos criterios con el gremio de taxis que también se han pronunciado y han sido un tremendo aporte para sacar adelante esta ley también hay la lógica de la protección de los usuarios de estas aplicaciones creo que es importante que exista un registro de conductores creemos que eso da certeza a las personas a los usuarios y además de los conductores necesitarán una licencia profesional para funcionar entonces creemos que es un paso importante y yo por eso les quiero agradecer agradecer también al ministerio creo que ha sido un primer trabajo conjunto bien fructífero y ahora ya pasa a tercer trámite entiendo o sea sala ahí vamos a pedir el apoyo a los distintos comités que soliciten también a sus representantes para que lo pidamos que quede en tabla prontamente yo lo voy a hacer también como presidenta de la comisión senador felicitar al ejecutivo que estamos despachando me gustaría si pudiera el ministro hacer un comentario nosotros todos los que somos senadores de regiones también en Santiago tenemos cariño respeto por los colectiveros por los taxistas no queremos que se sientan amenazados no queremos que haya una lucha de poder como en algún momento se insinuó años atrás entonces que usted pudiera sintetizar de qué manera se hace una ecuación un equilibrio a partir de este texto con la realidad del mundo que ya viene de antes en la tradicional y republicana taxi ¿verdad? de mecanismo de locomoción colectivo en muchas localidades que es una cosa muy incentiva y que nosotros no vamos a abandonar tampoco nunca en nuestra región por favor muchas gracias senador ministro tiene la palabra muchas gracias senador por esta oportunidad efectivamente el proyecto yo creo que se hace cargo de dos realidades distintas que son parte estructurante de lo que estamos aprobando o que va avanzando hoy que es que por una parte hemos tenido desarrollos tecnológicos que han permitido que los usuarios de los de ese tipo de sistemas de taxi puedan ver mejoras muy sustanciales a través de esas tecnologías en sus viajes y eso ha generado una industria que no vemos que es elocuente que es evidente y que muchos usuarios las usan las prefieren y creo que eso ha permitido también mejorar el estándar de este tipo este tipo de viaje y es interesante ver como el el mundo que usted hace referencia de los taxis ha ido incorporando estas tecnologías también y creo que en ese sentido el proyecto por una parte permite ir reconociendo esta realidad y al mismo tiempo salir de una situación en que estamos hoy día en que estas industrias estas empresas operan sin ningún tipo de regulación sin ningún tipo de responsabilidad tributaria y que creo el peor mundo el peor de los escenarios el de actual para justamente esa industria de taxis que si cuenta con una regulación y que si está completamente formalizada entonces yo creo que acá estamos avanzando de una manera muy prudente de reconocer que esta realidad existe reconocer que hay un servicio y un valor pero al mismo tiempo exigirle condiciones que la hagan razonable y que la hagan adecuada tanto para el país como para los usuarios los usuarios hoy día si bien valoran estos servicios también no tienen ningún tipo de protección respecto de cosas tan sencillas como que el conductor que me está atendiendo al que dice la aplicación que es por ejemplo que el conductor está haciendo el viaje cuente con la de vía capacitación con las licencias que el vehículo cuente con los seguros en fin hay una serie de medidas acá que estamos tomando que nos permite avanzar en el sentido de lograr que este tipo de servicios que son valorados que son valiosos sean adecuadamente regulados y genere también una competencia que sea lo más leal y correcta con el servicio de los taxis y por lo tanto a mí me parece que hace un buen equilibrio en ese sentido poder ver que este proyecto de ley vaya avanzando para que muy pronto podamos deje de ser tema lo desregulado que está lo poco formalizado que está esta industria y podamos avanzar también a cómo hacerla cada vez mejor muchas gracias ministro senador la verdad que yo como ustedes saben discrepo profundamente de esta solución yo creo que fue un mal diagnóstico del problema y fue una mala solución que vamos a tener problemas futuros si se llega a probar acá no hay un nuevo sistema de transporte hay un nuevo sistema de llamados de vehículos de transporte yo antes salía a la calle y levantaba la mano después llamaba por celular por teléfono llamaba un radiotaxi llamaba por celular y ahora lo llamo por internet donde las comunicaciones son mucho más completas y rápidas y eso genera que estamos llamando un vehículo que tiene cuatro ruedas y somos uno de los pocos países que incluso tenemos una ley de transporte público el artículo el decreto ley 212 define bien los tipos de taxi taxi básico taxi colectivo taxi de turismo taxi ejecutivo y está el transporte privado pasajero está definido lamentablemente hay un gran pecado que el parque esté cerrado si queríamos mejorar esto bastaba con agregar el itaxi y si cambiamos las condiciones cambiamos todo esto va a generar una competencia y va a generar una serie de problemas de 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 funcionamiento en el futuro y hemos generado otro problema más grande no solucionamos las cosas simplemente como se podría haber solucionado y por eso creo que no es una solución yo creo que esto debió haber estado arreglado desde que partió hoy día los sistemas de taxi de radio taxi ya no usan radio usan plataformas cerradas y plataformas abiertas esto es una competencia directa al tema del radio taxi esto es un verdadero radio taxi moderno es un nuevo sistema de llamado por lo tanto ese era el funcionamiento y yo creo que no fue una buena solución muchas gracias senador de hecho sus intervenciones y su posición se dejó en constancia en el informe la verdad que nosotros yo yo esta es una realidad que ya estaba creo que las plataformas el uso de plataformas se ha masificado la irrupción de la nueva tecnología no ha cambiado la realidad de manera paradigmática y a juicio de otros va más allá de lo que es un nuevo formato de llamada a mi juicio hay una nueva configuración que estaba funcionando totalmente desregulada en este país y creo que este es un paso importante en esa línea tener más certeza de cómo funcionan las aplicaciones sea Uber, BitDiv y la que sea cuya cumplir otras también requiere y probablemente estar a punto los y las gracias a todos por sus apoyos y por haber sacado adelante el proyecto de regulación de aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros le voy a dar la palabra a la Secretaría Ejecutiva porque nos falta resolver un último punto para despachar de la comisión el proyecto de ley al inicio de esta sesión yo les señalé que la indicación número treinta y seis que se votó en la sesión anterior se produce un empate porque tenemos dos votos a favor uno en contra y una abstención esto habría que resolverlo el voto la abstención es del senador Kuzanovic el voto el voto en contra del senador y dos votos a favor del senador Castro y de la presidenta tendríamos que despacharlo la próxima semana gracias senador entonces despachamos el proyecto de ley de regulación de aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros muchas gracias habiendo su cumplido entonces con la orden del día esta comisión se levanta recording stopped es un proyecto de ley de presentación de la ley de la ley de la ley de la ley